¿Qué pasa con el COVID-19? No se sabe mucho de esta nueva variante, hablando de la India, pero la Organización Mundial de la Salud, la OMS, afirma que no representa un riesgo mayor a la emergencia sanitaria ya existencia. No representa un riesgo mayor lo que nos dicen. Ahora, en México ya hay casos de las variantes surgidas en Brasil, Reino Unido, Sudáfrica, además se habló de una cepa de México, endémica de Jalisco. Sin embargo, los análisis han descartado su existencia. Pero como se los dije, para hablarnos más sobre estas nuevas cepas del virus y entender de qué se trata y si nos debemos preocupar o ocupar, hablo con el doctor Alejandro Macías. Muy buen día, doctor. ¿Cómo está? Hola, Sergio. Buenos días. Gusto estar con su auditorio. Pues ahora sí que con el ABC, doctor, ¿qué es una cepa o cuál es esta mutación de que nos han dicho? Prácticamente ningún virus de los que circulan en el mundo es ya igual que los virus que iniciaron todo esto en Wuhan, en China. El virus va cambiando y esos cambios que va teniendo son la acumulación de algunas mutaciones. Cuando varias de esas mutaciones le dan una característica a un virus, por ejemplo en un país, si se dice, bueno, tiene la mutación A más la B más la C, esa es una variante, ¿verdad? Ya cuando la variante tiene una cierta característica, se le llama cepa. Es una planomenclatura, no debe preocuparnos demasiado. Lo que se puede decir es que el virus va cambiando y en determinadas zonas va adquiriendo sus propias características. Ahora, de estas variantes o cepas, como nos lo han dicho, que está la sudafricana, la brasileña, ahora de la India, ¿qué tanto nos debemos preocupar de ellas y cómo debemos contrarrestarlas? Sí, mira, tenemos que suponer que cuando el virus muta, muta porque las mutaciones que adquirió le facilitan algunas cosas. Lo que preocupa es que le facilite infectar más, por un lado, reinfectar a los que ya había infectado o infectar con más gravedad. Eso es lo que nos preocupa a nosotros. Al virus lo que le interesa es transmitirse más y reinfectar a los que ya infectó. En ese sentido, debe preocuparnos que el virus no tenga el tiempo de mutar lo suficiente. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Lo mismo que hemos hecho. Distanciamiento, uso de cubrebocas, evitar los lugares atiborrados y cuando nos toque, en cuanto nos toque, ponernos la vacuna. Finalmente, doctor, mucha gente se preocupa de que ya recibió la vacuna, pero ¿qué pasa con estas variantes? ¿La vacuna nos ayuda o ya quedan, digamos que, incapacitadas esas vacunas ante estas variantes como la de la India, la sudafricana, la brasileña? Sí, es otra de las preocupaciones, Sergio. Qué bueno que lo preguntas. Todas las vacunas que existen actualmente protegen contra todas esas variantes descritas. Entonces, por ahora, hay que, desde luego, ocuparnos en lo que comentábamos, pero no hay que preocuparnos en el sentido de que las vacunas no nos funcionen. Todas las vacunas siguen funcionando contra todas las variantes aún descritas. Así que, adelante. Doctor Alejandro Macías, es un placer siempre escucharlo, un honor para nosotros. Le agradezco su tiempo, que es muy valioso, pero el auditorio de Bebden Alegría siempre lo recibe con gusto. Muchas gracias. Buenos días, gusto de estar con ustedes. Cuídense. Hasta luego, doctor.